Oye amor, que linda estás, te ves muy bien, eres tan bella Quiero ser el único, el romántico, que te entretenga para ti Traje esta flor, cuando la observé, te vi en ella La corte, muy empático, y nostalico, como una prueba de mi amor Lunadito, fantástico, para ti Es la verdad, que puedo hacer, si solo pienso en ti Mi amor lunático, es un icono, nostalico y platónico Química me pone tan sonámbulo, cuando llegas a mi Mi amor lunático, es un icono, nostalico y platónico Química me pone tan sonámbulo, cuando llegas a mi Oye amor, que linda estás, te ves muy bien, eres tan bella Quiero ser el único, el romántico, que te entretenga para ti Traje esta flor, cuando la observé, te vi en ella La corte, muy empático, y nostalico, como una prueba de mi amor Lunático, fantástico, para ti Es la verdad, que puedo hacer, si solo pienso en ti Mi amor lunático, es un icono, nostalico y platónico Química me pone tan sonámbulo, cuando llegas a mi Mi amor lunático, es un icono, nostalico y platónico Química me pone tan sonámbulo, cuando llegas a mi Mi amor lunático, química me pone tan sonámbulo, tu forma de ser me pone romántico Mi amor lunático, química me pone tan sonámbulo, sigo contando las horas, si tu te marchas ahora Mi amor lunático, muero por ti Química me pone tan sonámbulo, le das amor a mi vida, y me llenas de alegría Mi amor lunático, oye amor, prepara la nave, que nos vamos pa' la luna Mi amor lunático, lunático, química me pone tan sonámbulo, quisiera estar a tu lado, y yo de ti acompañado Mi amor lunático, química me pone tan sonámbulo, me pone tan sonámbulo, por eso te quiero Mi amor lunático, química me pone tan sonámbulo, veo tu cara, veo en cada rosa, es que tu eres tan hermosa Música Gracias por ver el video